Presencia ofensiva de Bratesco El tiro libre de Pessoa viene pasado ¡Cabezazo! ¡Suscríbete al canal! 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 La unión El piloto se da en puero Para que vaya Churín Arriba ganó Brachesco Continúa ahora Gaete Godosa que intenta sentir otra vez Gaete La operación de balón parcial de Brachesco Tiene el envío de García El cabezazo de Brachesco intentando Para quedarse con el balón Centro de Espinoza Cabezazo defensivo Defensiva en Católica que es Carlos Espinoza Cuando va Sanfuente Boca de Espinoza Anticipada desde el fondo La salida a Brachesco La subida Por parte de Cali Tello Señores, vienen Flores Flores, Flores Flores, Flores, Flores Flores, Flores, Flores Salido de Brachesco Lo han partido, señores Flores, Flores Veamos, 21% La fuerza para la boca Dondega 21% para nosotros En el que tenemos Acta hora En el casa El jugador Que hoy Gana Reyes Lígicamente es el juez Palón profundo para Reyes Última línea Le alcanzaron La lucha Lígicamente es el juez Y ahora para el Chaguito Dentro de la izquierda El primero Berardo Berardo en el centro Lígicamente es el juez Y acá va Flores Defende la gente De Magallanes Lula Salina de Pérez Carlos Salón Buen cambio de dirección Avanza Carlos Salón Galvez a la marca También Brachesco Bien el defensor Si, bien Rodrigo Brachesco Porque ya va con el impulso Salón Parón atrás Al largo de Muñoz Buscando a Sánchez Ganancia de Brachesco Bien Brachesco Exlemando recursos Evitando que se vaya esa pelota Ya segunda Con catalán Otra para Brachesco Está muy bien Brachesco Sabes qué Es un líder Dentro de la cancha Permite tranquilidad A tus compañeros Hacen los estudios Hacen las coberturas ¡Gracias! 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 Barrientos 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 Banco Barrientos 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 Carina Barrientos Y empieza la salida Jorge Ramírez 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 Y empieza la salida Jorge Ramírez